Bueno pues nuestro programa de hoy de Yo me quedo en casa de Lanzarote Deportiva, ayer decíamos que íbamos a hablar con una persona, obviamente relacionada con el mundo del deporte y que está muy de actualidad sobre todo porque es uno de esos héroes, de esos guerreros que están trabajando duro para intentar sacar toda esta situación adelante, mientras lo demás pues tenemos que hacer entre comillas lo más fácil que es quedarnos, bueno y sin entre comillas lo más fácil que es no hacer nada, quedarnos en casa, antes de eso Rubén Metancor, buenas tardes, hola que tal buenas tardes, que tal como estamos, bien, estaba esperando por tu llamada, te estabas ahí viendo al hombre de la katana, al hombre de la katana, madre mía, si una cosa de loco, hay cada grillado por ahí, pero bueno, en fin, bueno, Bueno, decíamos que nuestro invitado en el día de hoy, pues uno de esos héroes sin capas que están llamando todo el mundo, pero que no deja de ser una persona que está poniendo un juego en su vida para que nosotros podamos tener la nuestra. Sí, vinculado con el mundo del deporte y una persona que está ahí en nuestra primera línea con esta enfermedad, con este virus, y bueno, paliando y trabajando día a día para intentar solventar esta situación. Don David Machín, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás, Sam? ¿Cómo estás, señor? Bien, bien, la verdad que cansado porque estamos trabajando bastante, pero bueno, es normal en esta situación. Bueno, ¿cuántas horas llevas de curro? Ahora acabas de descansar un poquito, me decías que te acabas de despertar, pero últimamente más horas de curro que lo normal, ¿no? Sí, un poquito más. Estamos sustituyendo los turnos que libramos. A lo mejor sí falta un compañero en lugar de contratar porque donde nosotros trabajamos en la centralita, pues hay una responsabilidad y la verdad que no podemos fallar. Y con este tema, pues también es verdad que tenemos que estar bien ahí en la centralita porque no podemos estar colapsados. Entonces, también estamos trabajando dos en el turno de tarde y la verdad que estamos llevándolo bastante bien. Bueno, David Machín, una de las personas que trabaja en la rama sanitaria, concretamente en el hospital, está ahí trabajando. Son varios los deportistas que trabajan en la rama sanitaria. Se me ocurre el caso de Taja, se me ocurre también el caso de Beatriz, de Beatriz Betancourt, jugadora del Puerto del Carmen. Bueno, son varias las personas que trabajan en esa rama sanitaria y que están ahora mismo todos a una. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la postal que te atreverías a hacer ahora mismo de cómo están las cosas en el hospital? No, están bien porque para lo que se preveía la verdad que está bastante bien. Es verdad que hay un montón de trabajo, pero bien, se está llevando bien. Yo llegué a pensar que podríamos estar bastante peor y por suerte no se han aumentado tanto los casos como se podía haber llegado y tenemos esa suerte. Esperemos que se mantenga, sobre todo ahora porque estamos llegando al momento más crítico, por decirlo de alguna manera. Sabemos que es esta semana, este fin de semana y si no aumentan los casos, porque llega mucha gente a hacerse los test, pues lo mantendremos, que es lo que queremos todos. Comentabas que trabajabas en la parte de la sanitaria. Supongo que serán muchas llamadas y muchas de esas llamadas de personas que piden información o que están un poco preocupadas y que eso hace llamar también más y que se sature la red un poco del tema de llamadas. Sí, totalmente de acuerdo. Más llamadas que nunca. Y principalmente nosotros trabajamos interior, es decir, con los médicos, con los enfermeros, con la parte del personal. Claro, nos llama la gente, pide información, pero nosotros no somos los que da esa información. Eso están los informadores de urgencia, hay gente que está especializada en eso. Entonces nosotros pasamos esa llamada, la transmitimos. Pero claro, eso al final, pues como estabas diciendo, son más llamadas que tienes en entrante, más llamadas en espera, llamadas de la UBI, de emergencias, de cosas que no puedes atender porque estás atendiendo otras llamadas. Bueno, ¿cuántos días llevas ahí a Piñón? ¿Desde el día 15 de marzo, como más o menos está la cuarentena, o están a Piñón desde antes? Desde, estamos concretamente, ahí te enseño la ventana, voy a cerrar la puerta. Y estamos, sí, porque están todos ahí haciendo café y yo me lo voy a perder y no quiero. Y nada, estamos desde el primer día que empezó la cuarentena. Estamos con el mismo turno, simplemente que en algún momento, pues si falta algún compañero, pues si yo estoy librando, pues tengo que ir. Y por ejemplo, pues eso, al final, la semana pasada, el viernes, el jueves, me parece que era, iba a librar y tuve que ir, pero bueno, para estar en casa no me importa ir a trabajar. Así me despejo un poco. Yo sé que ustedes lo tienen más difícil y al final es un poquito más agobiante estar en casa y no poder salir. Es decir, que si ahora mismo te llama Adolfo Pérez para jugar un partido, le dices que no estás porque entrenamientos en casa creo que has hecho poco, ¿no? No, es verdad que tengo poco tiempo, pero sí es verdad que a veces está uno un poquito agobiado y salgo ahí en la terraza a hacer algo, pero no es lo mismo y supongo que estamos todos igual. Oye, lo que son las cosas, ¿eh? Hace cosa de año y medio, dos años, estábamos deseando ir al Reino Unido a verte y ahora estamos deseando no verte nada más que por videoconferencia, ¿eh? Es verdad, a ver. Creo que es más de un año, ¿no? Ha pasado más tiempo. Sí, tres, casi tres ya. Tres años. Sí. Bueno, oye, y de esa aventura por el Reino Unido, por Irlanda, ¿qué sabor guardas? ¿Qué recuerdos te quedas? Bien, al final te quedas con lo bueno porque cosas malas has vivido estando allí, pero siempre al final pues te intentas quedarte con lo bueno y con la experiencia. Intento quedarme con eso. Bueno, creo que también te he comentado la experiencia y también que no es tan maravilloso todo aquello que dicen que es fuera de nuestras fronteras, es decir, que por decirlo de alguna manera hay mucho pirata por ahí fuera y que engañan a todo el mundo del fútbol. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo por lo que estaba diciendo ahora Domingo porque, claro, en Irlanda fue una experiencia bastante mala y me quedo con lo bueno, todo lo contrario que fue con Cabo Verde. Entonces, claro, cuando a mí me llaman para ir a Irlanda y vas ilusionado pensando que puede ser como fue la otra experiencia y es todo lo contrario y con un tema de engaños y un par de historias ahí como estabas diciendo tú Rubén, pues si te das cuenta que en el mundo del fútbol hay gente mala y gente que se dedica a ese tipo de trapicheos, pero al final es eso, tienes que arriesgarte y si al final pues te sale mal pues solamente simplemente pues saberlo, rectificar y aprender para la próxima. Bueno, este año con el Sporting Tías, trabajando como decía antes Rubén con Adolfo Pérez ahí a Piñón, una temporada que han tenido sus altibajos como lo han tenido todos los equipos, pero estaban ahí metidos en la parte importante, la verdad que todavía quedaba mucho para acabar la liga y ustedes estaban en una muy buena situación. La verdad que sí, porque por lo menos sabíamos que dependíamos de nosotros, teníamos con el Tinejo en casa y con el Aria, que son los que estábamos empatados a puntos, así que ahí se iba a decidir todo y estábamos haciendo una temporada para mí bastante buena, a pesar de los tres primeros partidos de liga que empatamos con el Alta Vista en la primera jornada, la segunda empatamos con el Tite y la segunda descansamos y la tercera empatamos con el Tite, entonces nos vimos en una situación de dos puntos en tres jornadas, mientras ya habían equipos como el Tinejo que tenían nueve y ha sido remar desde esa jornada. Por suerte hemos hecho un principio de segunda vuelta bastante bueno y yo creo que íbamos en la buena dirección, estaban entrenando todos los jugadores y estábamos en forma física buena, independientemente de que se perdiera con el Puerto del Carmen, el equipo físicamente estaba bien, entonces yo creo que en los últimos partidos íbamos a estar ahí. ¿Cómo ves la situación en el mundo del fútbol? ¿Crees que se retomará la competición? ¿Crees que esto ya no hay por dónde cogerlo y habrá que pensar ya en la próxima temporada? Dependiendo de cómo termine esto, la verdad que no soy quien para decirlo, supongo que será la federación, pero mi opinión es que viendo que esto va para largo va a estar bastante complicado que se pueda terminar esta temporada porque como mínimo sin ser pesimista nos quedará como un mes, como mínimo, y yo creo que al final nos vamos a ver un poquito apurados en tema del calendario. ¿Qué? Hablabas de ese partido entre el Sporting Team y el Puerto del Carmen, el derbi en el municipio de Tío, ¿fue mal o no fue mal? No, pero, no, mira, yo siempre he sido bastante sincero, yo veo... Fue un golazo, eso sí, fue un golazo. Sí, por lo menos me quedo con eso, con el golazo. Y ojalá fuera el mayor problema ahora mismo pensar si, a tener ese debate, pero es lo que yo vi en directo, o sea, la jugada fue rápida, yo tiré a la puerta, la controlé, yo estaba convencido que no era malo, pero cuando ves que tanta gente te dice que fue malo, hasta tú mismo te convences, y es la verdad, porque yo cuando veo que un rival entra en el área y si le hacen penalti, yo lo digo, penalti. O si te pitan un fuera de juego que no es, al equipo rival, también lo digo. Pero en este caso, pues yo tenía la sensación de que había controlado con el hombro. Es verdad que Taja que está de frente de mí me dice, no, es que levantas la mano y te da un poquito la mano, no sé qué, pues al final, pues, si ellos lo ven más claro que están de frente, la sensación mía era que no, pero, total, ya eso no va a cambiar y soy una persona tranquila, al final termina el partido, te vas enfadado y no va a cambiar nada, ya no puedes cambiar la decisión del árbitro, y otros días me favorecerán y no estaré llorando. Claro que, digo yo... Pero bueno, que es la cosa del mundo del deporte también. Sí, sí, sí. Si no tenemos ese debate, no tenemos esa polémica por hablarlo de alguna manera, pues tampoco sería tan bonito como es. Y que comentabas lo de Taja, que creo que es la persona, el jugador que está delante tuyo, incluso antes de que tú remates, ya él tiene la mano levantada como pidiendo esa falta. Claro, yo me quedé ahí cuando Nemesio evitó, me quedé precisamente con Taja discutiendo, y claro, y él me decía, estoy delante tuyo y veo que levantas la mano y tal. Y yo le digo, como yo la verdad que a Taja le tengo bastante respeto, y lo he tenido de compañero y tengo, vamos, un buen recuerdo de él, y sé cómo es y sé que no me lo diría si él no lo viera tan claro. Y por eso, como es una de esas personas, como lo digo yo, no es fanática de un equipo, que se pueda hablar tranquilamente, pues en ese caso le tengo ese respeto. O sea, que del trabajo le sigues pasando las llamadas. De momento sí, de momento sí. No, la verdad que no he coincidido con él, sé que está trabajando, pero la verdad que no he coincidido con él. Que, por cierto, lo peor de esta temporada para ti, el tema de la lesión, ¿no? Tuviste casi un mes sin poder jugar por ese problema en el hombro. Al final, afortunadamente, todo se quedó, por decirlo de una manera, en un susto. Fue casi un mes sin poder estar en los terrenos de juego, pero no fue para tanto, ¿cómo se creía? Hombre, roto tengo, la clavícula la tengo rota. Tengo el bulto ahí, pero como dices tú, no tuve que pasar por quirófano. Para mí, cuando la traumatóloga me dijo que no tenía que pasar por quirófano, ya fue un alivio total, porque primero te lesionas un sábado, que estábamos jugando un sábado, y ya sabes que vas a estar un tiempo sin jugar. Y eso, sabiendo que son pocos partidos, te duele. Si encima tienes que tener una o dos semanas de espera, hasta que te hagas la radiografía. Claro, pasa una semana y media. Si el traumatólogo decide que te tienes que operar, ya es esperar tiempo para operarte, que puede ser una o dos semanas, ya más perdidas, más el tiempo de la recuperación de la operación, que puede ser un mes o dos. Estamos hablando de tres meses en total. Vamos, tres meses para mí es muchísimo. Y al final llegas a los 15 días y te dice el médico, mira, no tienes que pasar por quirófano, la próxima semana ya puedes hacer rehabilitación y la siguiente puedes estar jugando. Al final fueron cuatro semanas y fue un alivio tremendo, una ilusión. Recuperé la ilusión, por decirlo de alguna manera. ¿Estás con el hombro fracturado todavía, entonces? ¿Tienes una fractura? Sí, tengo un bulto ahí que no se me va a quitar porque, por decirlo de alguna manera, la clavícula es así, se fracturó y se pegó así. Entonces se ve un bulto por arriba, que sería esto. Pero no me duele porque ya cuando termina la rehabilitación, la verdad que se me quitó. Es verdad que perdí un poquito de movilidad, pero estoy bien. Es decir, para jugar al tenis, que es otro de tus deportes. Sí, como hobby lo he pasado mal porque he intentado retomar el tenis y me ha dolido muchísimo, pero sé que en el futuro podré seguir jugando. Además, ibas bien en la liga, ¿no? En la liga esta de Lanzarote que estaban haciendo, ¿no? Sí, iba la verdad que súper bien. Estaba haciendo, no a la sorpresa, pero pensé que iba a estar más abajo en la primera. Subía a primera este año y iba súper bien. Y al final, pues, perdí después de la lesión todos los partidos. Y estuve a punto de descender, pero me mantuve gracias al inicio que tuve. Al inicio bueno que tuve. ¿Al padel también le da? No, al padel no. No, lo digo porque hay muchos futbolistas que fútbol padel. En tu caso, fútbol tenis, que tampoco es muy... Sí, los chicos juegan prácticamente todos a padel. Ellos siempre están organizando partidos. Y al final, si voy es cuando me llama alguien, pero no suelo ir. Que jugando la liga estás tú, está Dani Álvarez también, que es otro crack en cualquier cosa que haya una pelotita. Sí, es lo que le ponga. Cualquier cosa que haya una pelotita, la verdad que es un crack. Si tiene que correr, es un diablo. Así de claro. ¿Y hay alguno más del gremio que esté también metido por ahí? Que juega fútbol solamente Jorge, el que es el central nuestro del Sporting Ties. Él juega muchísimo a padel, muchísimo a padel. Y me preguntó por la liga de tenis y al final se pudo incorporar a la liga cuando íbamos una jornada y lo incorporaron. Y la verdad que le fue bastante bien. Es verdad que empezó de abajo, como empezamos todos, pero le fue bastante bien. Bueno, es otra de las ideas también que están teniendo para darle también un poquito de movimiento al tenis en Lanzarote. Y la verdad que está bastante bien esa liga, que todo hay que decirlo, organizada por Móveles Milano, que por Ramón a la cabeza. Y la verdad que están haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Oye, decía antes Rubén lo de los entrenamientos y eso. Tú los entrenamientos pues los gustitos, porque con el trabajo y descansar bastante tienes. Pero ¿cómo haces para despejarte un poquito cuando no estás currando? Pues lo que te comenté antes. Salgo ahí a la terraza y hago un poquito de camino ahí un poquito y troto. Intento trotar lo máximo posible, pero lo máximo que he aguantado ha sido 30 minutos, porque el poco espacio que hay. De hecho lo estuve mirando en el Smartwatch y me ponía, hiciste 3 kilómetros en 30 minutos, claro. Vas lento, hay poco espacio, te aburres porque vas, vuelves, vas, vuelves, vas, vuelves. A los 2 minutos estoy aburrido. Pero intento llevar aunque sea algo de música, intentar sobre todo eso. Hay que hacer algo de deporte porque si no, entre el agobio y que también es bueno hacer deporte para mantenernos activos, pues me viene bien. Bueno Rubén, a David no le vas a poder preguntar por series de televisión entonces. Es que Rubén a todos los invitados le pregunta qué serie de televisión está viendo. Y la pregunta estrella tuya es la otra. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de casa? Bueno, eso sí se la puedo hacer. ¿Qué vas a hacer cuando nos dejen libres? Lo primero que voy a hacer es ir al campo de fútbol a correr. Eso es lo claro. Segurísimo, pero segurísimo. La verdad que tengo ganas. Oye, ahora por cierto, me estaba yo acordando. A esta hora suele estar la gente asomada a la ventana aplaudiendo a todos esos sanitarios que están ahí batallando. Tú como persona del gremio cuando ves esos vídeos porque escucharlos en el trabajo no los escuchas salvo que vayan a hacer alguna actividad especial como fueron el otro día la policía para allá o cualquier cosa de esas. Tú cuando ves todo eso, ¿qué se te pasa por la cabeza? A ver, realmente yo veía los vídeos y no le encontraba mucho sentido. La gente aplaudiendo y demás hasta que el día que estaba trabajando en el hospital aparecieron todos los policías y los de Merlán. Estaba yo trabajando y salí para afuera y la verdad que se me pusieron los pelos de punta y tengo que reconocerlo. Fue una pasada y ahí es cuando te das cuenta de que el agradecimiento de la gente sí te llega. Fue ese día cuando me di cuenta. Yo antes me pasaba los vídeos y no le hacía prácticamente caso. Decía por qué la gente aplaude o decían, sí, como dices tú, yo estoy en el trabajo y no lo escucho y más allí dentro. Pero justo ese día yo escuché las alarmas y salí para afuera y me quedé súper impactado. Y además que salió todo el personal sanitario, los pacientes que en este caso podían salir a la terraza y fue impresionante. La verdad que ese día se me pusieron los pelos de punta y te daban ganas hasta de llorar. Sí, por cierto, el deporte que está demostrando su solidaridad fue un cariño del norte y de la vía haciendo mascarillas. El pasado viernes la Peña Trifulca que acercó la cena al hospital con 40 pizas. Ayer el club deportivo de Tinajo que donó 2.100 patas de protección. El deporte también dando su granito de arena para esta situación. Sí, por suerte y luego dicen que el deporte, que no, hay gente que no está a favor del deporte y ahí te das cuenta de todo este tipo de gestos. El de Tinajo, por ejemplo, que es uno de los compañeros que es celador, que trabaja allí, gesto tremendo, el haría con las mascarillas. Porque parece que no, pero tener tu mascarilla propia que hacer, al final es mejor que tener una de plástico que te hace daño si al final el efecto va a ser el mismo. La verdad que se agradece y no solo el deporte, sino hay varias asociaciones en Lanzarote que están intentando donar y haciendo fabricación propia para que el hospital tenga ese suministro. Bueno, David, ¿qué le dirías a la gente para que esté tranquila y para que lleve mejor este tiempito en casa? No, lo único que le puedo decir es lo que ya todos saben, que es quédense en casa, pero de verdad, o sea, no vale ir al supermercado cuatro veces porque te apetece salir. Ese tipo de cosas yo creo que ya está bien claro de que no hay que hacerlas, pero de verdad, o sea, si puedes salir una vez a la semana o una vez cada dos y hacer la compra, mucho mejor. Ahora, si no quieres hacerlo por nadie, hazlo por ti mismo y por tu familia, porque es la única manera y está demostrado al fin y al cabo. Porque si alguien infectado ya está pasando, los que están en riesgo, que son el personal sanitario, se enferma con el tiempo, con el periodo que hay, el tiempo que pasa y demás que están expuestos, que es una semana, pues al final contagia a la gente de su entorno y así sucesivamente y no lo vamos a apelar nunca. La única manera es quedándote en casa y tener el menor contacto posible. Oye, ¿tu familia qué te dice por el trabajo que tienes y todo eso? Supongo que más preocupada que lo que puede estar la mía a lo mejor, que la tengo aquí en casa y sabe que estoy aquí y salgo una vez a la semana más que a comprar. Pues ellos no están preocupados, yo creo que el que está preocupado soy yo, más que ellos, por mi padre más que nada, que trabajaba en el aeropuerto, lo han dado para casa y es una persona ya que tiene una edad y quiere por él que no me contagie yo. A mí me daría igual contagiarme yo, pero por ellos está claro que no. Y al final es eso, tener más precauciones e intentar que no llegue a casa y también porque al final llega a los demás, porque yo trabajo con más gente ahí en el hospital. Bueno, por cierto, David Maikín, puesto número 11 de la tabla de goleadores, 5 goles, me falta alguno, porque siempre me he picado en las orejas. El año pasado es verdad que me quitaste 1-2, pero no pasa nada, este año ya, este año podría ir más inmobiliador, aún faltando 5 partidos por la lesión, porque lo que he fallado esta temporada ha sido una cosa impresionante, sobre todo al principio, aunque estuviera debajo de la línea la tiraba afuera. Eso para que luego digan que Adolfo Pérez juega a los defensivos. Pues estoy totalmente en contra de eso, porque estamos teniendo, por lo menos desde el inicio de Liga, muchísimas ocasiones todos los partidos y yo no sé lo que dice la gente. Es verdad que ha habido algún partido puntual, como puede ser contra el San Bartolomé, pero ¿quién no juega contra el San Bartolomé al contraataque? Pregunto. Si han grabado todos los partidos de Liga, yo creo que salvo un equipo 2, todos le han jugado al contraataque por el potencial que tiene ese equipo. Y que cada uno juega con sus armas, es decir, si tú quieres contrarrestar el potencial de un equipo y crees que esa es la mejor manera, el otro equipo no se tiene que sentir ofendido por ahí. Cada uno juega con sus armas. Claro, pero durante el partido del San Bartolomé, un jugador del San Bartolomé me dijo, joder, es que solo juegan así contra nosotros. Y razón no le falta, pero es que tenemos que ganar y, como dices tú, tenemos que ganar de la manera que podamos ganar. Y al final el míster es el que sabe de esto. Y está más que claro, y lo ha demostrado. Y al final nos ha ido bien y así íbamos a intentar estar hasta el final. Pues Rubén, ¿algo más para nuestro invitado? Nada, que sí, ahí en esa primera línea, que las horas no sean muchas en el hospital y nada, que esto acabe cuanto antes y pueda sobre todo descansar. ¿Cuándo entras ahora, David? Pues entro mañana, otra vez de noche. Mañana, mañana. Entonces, esta noche lo tienes libre, ¿no? Para descansar. Esta semana trabajo una noche sí, una noche no. Bueno, pues David, gracias por atendernos y gracias por estar ahí con todos tus compañeros cuidándonos para que cuando todo esto se acabe, pues podamos estar de nuevo haciendo vida. Nada, gracias a ustedes y al final es de todos, no solo del personal sanitario. Todos tenemos que aportar en lo que nos toque para que salga. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Y Rubén, pues nada, la semana que viene más entrevistas, ¿te parece? Sí, ya me he pasado la agenda, que no me la has pasado. No te la he pasado porque todavía no la tengo, pero ahí estoy, ahí estoy. ¡A cuidarse! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!